1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Tu auto es perfecta para celebrar, por eso yo quiero estar. Solo en tu lugar vacío y cerrar. Las ventanas siembra el frío y sanar heridas con mi sonido. 2, 3 y... Como una estrella fugaz, este momento se irá. Ya se asoman los primeros años y ya sabes cuánto cantarán. Y saben que quiero estar. Solo en tu lugar vacío y cerrar. Las ventanas siembra el frío y sanar heridas con mi sonido. Por eso yo quiero estar. Solo en tu lugar vacío y cerrar. Las ventanas siembra el frío y sanar heridas con mi sonido. Las ventanas. Las ventanas. Las ventanas. Las ventanas. ¡Gracias!